Música ¿Qué pasa con otro sistema? Así Grupos de altura determinada ¿Sí? Esto A ver Decafonismo decíamos 1911 Schoenberg Pitch Claset 1960 Un tal Hausson Desarrolla esto Pero después en el 73 1973 hace relativamente poco Allen Forte Lo pule más el sistema Y se hace conocido Allen Forte Por el sistema de los Pitch Clasets Hay un montón de libros Yo cuando estaba en la facultad Tampoco entendía bien Cuál era la gracia de los Pitch Clasets ¿Por qué es esto de los Pitch Clasets? Todos los Los doce semitonos O sea, este es Do Este es Do sostenido Este es Re ¿No? Cada uno tiene un número Entonces están todos, digamos, medidas Estos son los intervalos o grupos de intervalos O sea, hay un Pitch Clasets, por ejemplo Que es el Pueden ser de dos sonidos De tres Que es el 0, 1, 2 ¿Qué va a incluir? Bueno, el sonido Do Al Do sostenido Y al Re Pero en cambio si fuera El 0, 1, 3 Va a ser Do Do sostenido ¿Sí? Mi demora ¿Sí? Entonces así encontramos listas De Pitch Clasets interminables Porque todas las posibilidades Que hay de dos sonidos Que no solo puede ser este, este y este Podría ser estos dos Y este Entonces, ¿qué pasa? Ahí se empiezan a dar relaciones distintas Hay una segunda menor Pero también hay que medir el otro intervalo Y estos dos también entre sí ¿Qué posibilidades tenemos? Pitch Clasets de seis sonidos De siete Con todas las combinaciones Decís Estos tres más este Estos tres más este Este con este O sea que son, imagínate Todas las posibilidades que pueden darse Todas las posibilidades que pueden darse Claro, lo que pasa es que A ver Lo que importa en los Pitch Clasets Es la relación Si vos acá Lo que importa es que sea una segunda menor O sea que Es lo mismo Si vos lo haces Do, Do sostenido Re, que si lo hicieras en Fa sostenido Es el mismo Pitch Claset Lo que importa es la relación intervalica Pero ya están O sea Comprendías todas las posibilidades Que puede haber Si vos decís Bueno Y este con este Y este y este Y me fijo en la lista Este es el número tal Y es de cinco sonidos Entonces están Todas las posibilidades Cualquier cosa que yo toco en el piano Esto Es un Pitch Claset Esto Es un Pitch Y de cuatro sonidos De cinco Entonces uno dice Bueno ¿Cuál es la gracia de esto? Si están comprendidas Todas las posibilidades ¿Cuál es la gracia de esto? Eso digo Es como el amor Por el intervalo Bien abstracto Bien abstracto El amor por el intervalo Entonces ¿Qué pasa? Toda una sección A Va a estar compuesta Por un Pitch Claset Vamos a poner Alguna prueba Agarro Un intervalo La quinta justa Agarro De dos sonidos B Un personaje B Que es una segunda menor Un personaje C Que es una séptiva mayor Vamos a poner de dos sonidos Nada más Ahora vamos a ver ¿Qué pasa con tres? Entonces De forma abstracta No lo pienso como una tonalidad Entra este personaje Entra el otro personaje Entre el otro personaje La séptiva mayor ¿Se sienten los personajes? Totalmente abstracto el discurso Totalmente abstracto Ya no importa en qué tonalidad esté Y todo Es la quinta El amor por la quinta Se mueve en donde sea Es el personaje de la quinta Es la segunda menor El personaje de la segunda menor Bueno Uno empieza a armar después Con más Si quiere En realidad Cuantos más pitch clases pone Pierde más personalidad En realidad Es como una ensalada Si uno le pone dos gustos Si metes toda la verdurería Siempre va a ser menos personal O sea Se van a mezclar por ahí Si uno le pone Ocho, siete son Un montón de sonidos en cada uno Por ahí se confunden más Entonces por ejemplo Acá Con este sistema Bueno Hay que mover muchísimo el ritmo El ritmo La intensidad O sea Hay que elaborar mucho Pero está buenísimo Está buenísimo Por ejemplo Esta obra Está toda escrita Con pitch clases Y eso es estructural Cada sección Es un pitch clases Entonces uno tiene que Es un personaje Uno leyó Tres notitas Hay que hacerlas jugar Esas tres notas Este es el material Entonces ¿Cuáles son acá? Estas tres notas Del principio Fa sostenido Sol la bemol Solo aparecen estas notas Acá aparece el la bemol A ver ¿Cuándo después cambia esto? Acá está B Fa sostenido Ah no Sigue siendo Sol la bemol ¿Dónde cambia? Acá Sol la bemol si Do Re bemol Fa sostenido Otro pitch clases Do Do sostenido Mi Este es como el número Que aparece en la lista De orden De los pitch clases Y todo eso Pero eso Eso no tiene No tiene importancia Lo importante es Qué intervalo elige Y hacerlo jugar Entonces ahí está Esto es todo con pitch clases Cada sección Con un pitch clases De tres notas ¿Cuándo después cambia esto? ¿Cuándo después cambia esto? A parte esto nos obliga a entrenar la variación Cambiar el mismo material Porque es todo las mismas tres notas Claro De tres notas No No Amén. 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 Cada sección con tres notas. Tres notas. ¿Sí? Abstracto. Súper abstracto. ¿Sí? Terrorífico este sistema. Más abstracto todavía quizás que el de Decafonía. ¿Sí? 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 ¡Gracias!